Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando sobre el Instituto Antártico Ecuatoriano. Y acá tenemos un libro escrito por este historiador magnífico que es justamente Mariano Sánchez Bravo, sobre la conquista de la Antártida. Aquí habla de la primera a la vigésima primera expedición antártica y Juan Carlos, tú fuiste el jefe de la vigésima expedición en el 2016. Sí, así es Karina. Bueno, yo también he tenido la suerte de haber participado en dos campañas. La primera en el 2009, en la novena expedición, y la segunda en el año 2016, como jefe de la expedición, de la vigésima expedición. Y realmente fue algo gratificante, una satisfacción que se siente el liderar a un grupo humano y poder solventar todos los riesgos y las vicisitudes que se pasan allá en la Antártida. Hasta el día de hoy ya llevamos 22 expediciones realizadas con éxito desde el año 1987 y estamos planificando la vigésima tercera expedición. Interesantísimo. Ahora, ¿cuándo van? Bueno, obviamente ustedes son marinos y se han de ir en el barquito, pero hay otro camino tal vez llegando en algún aeropuerto totalmente al sur de América del Sur. ¿Y cuánto tiempo toma ya sea yéndose en barco de Ecuador allá o desde avioncitos de la última parte volable? Sí, el último punto en el que la mayoría de las expediciones hacen puerto base para rabastecerse de víveres, de combustible, de agua, se llama Punta Arenas. Punta Arenas en Chile y Ushuaia en Argentina. Nosotros por lo general siempre partimos desde Punta Arenas, desde Chile. Nuestras expediciones salen en vuelos comerciales hasta ese punto, hasta esa ciudad y allí pues junto con el operador logístico que tenemos allá que nos ayuda, la expedición puede salir por vía aérea hacia la Antártida o por vía marítima. Ahí las dos maneras puedes llegar a la Antártida. Sabes que justamente Juan Carlos estuve hace unas semanas con alguien de Punta Arenas y le pregunté que cuánto tiempo era de viajar de ahí y me dijo una cantidad tan grande de horas, que no quiero ni repetirla porque debo suponer que estaba equivocado, porque yo no creo que se tome en avión tantísimo tiempo de Punta Arenas hasta la Antártida, pero ¿cuánto tiempo se toma? Bueno, en un avión se torna aproximadamente dos horas, a dos horas y media, desde Punta Arenas hasta la base Eduardo Frei, que es de la Fuerza Aérea Chilena, que es el primer aeropuerto que se encuentra en la península de la Antártida, en la Shetland del Sur, que tú lo decías hace un momento, está en la isla Rey Jorge. Ahí se encuentra el aeropuerto de la base aérea, de la Fuerza Aérea, perdón, chilena. Entonces, la mayoría de los aviones que van con sus expediciones llegan a ese aeropuerto y de allí se derivan ya por vía marítima hacia las estaciones cercanas. Nuestra estación está prácticamente cuatro horas desde Base Frei, desde la isla Rey Jorge, hasta la isla Greenwich, que está nuestra estación. Entonces, en buque son cuatro horas de navegación y en helicóptero, pues, estamos hablando de 15 minutos. Entonces, todo depende de las condiciones climáticas. Ah, ya. Entonces, seguramente esta persona lo que estaba haciendo era agregar las horas del avión más las horas de esto, porque sí, me sonaba pero lejísimo. Yo en las horas que entendí. En buque quizás te puede haber dicho. En buque sí se toma sus tres días navegando. Sí, porque me dijo algo así como por lo menos 12 horas. Y yo dije, 12 horas. Ah, no. Qué impresión, porque en realidad que si nos ponemos a ver es lejísimo. Pero aparte también, no necesariamente, Humberto, corrígeme si estoy equivocada, pero no necesariamente es la distancia, sino todos los retos. En realidad, sí. Tú puedes pasar el paso Drake en tres días primaverales, como puedes pasar el peor momento de tu vida. En realidad, dentro de una visualización marinera, tú puedes pasar con un mar 2, mar 3, que básicamente es un mar que te permite contemplar los paisajes, incluso, hay una suerte de ceremonia, la primera vez cuando ves el iceberg, te despiertan y es una emoción muy significativa. Pero puede ser interrumpida cuando navegas por olas muy altas, 5 o 6 metros, en la que las personas ya dejan de comer. Te dan un lunch frío y se mueve de tal forma que es casi imposible mantenerse en pie. Esa experiencia la han vivido muchos navegantes en tiempos remotos. Imaginémonos cómo habrá sido eso con buques de vela, buques más pequeños, menos estables, si hoy con los buques modernos tienen esa dificultad. Lo que dice Juan Carlos es muy importante porque la planificación a nivel de la Antártida está supeditada definitivamente por las condiciones meteorológicas. Puede tomarnos en sumatoria unas 4 o 5 horas, como nos puede tomar más de 12 horas, depende de dónde un frente frío te atrapó o las condiciones se volvieron complejas, en las que por seguridad los pilotos de los aviones, los comandantes de los buques prefieren un resguardo o una espera para continuar con la tarea. ¡Qué impresionante! Todo lo que tenemos que aprender y aparte qué orgullo saber que Ecuador con lo chiquitito que es, de todas maneras tenemos ahí nuestra bandera en la Antártida. Humberto Gómez, Juan Carlos Tapia, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por haber compartido vuestro conocimiento con Ecuador entero. Y se nos acabó el tiempo, parece mentira. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a ustedes que nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Por mi parte nos encontramos en una próxima edición de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galdés y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy estamos conversando con el capitán de navío Humberto Gómez Proaño, el director general de intereses marítimos. Y es que hablando de intereses es interesante aprender siempre un poquito más. Humberto, acá dice presencia del Ecuador en la Antártida. Antártida. El instituto se llama Instituto Antártico Ecuatoriano. Y yo tengo como unos cuantos meses, cada vez que pronuncio su nombre, como que me como la última sílaba, porque no sé si decir Antártida, Antártido, Antártico, Antártica. ¿Cómo es? ¿Qué mismo es? ¿Cuál es el...? ¿Cómo estaríamos en lo correcto? ¿Antártida, Antártico? En realidad viene de una forma de ver las cosas. El Ártico implica oso en griego antiguo. Oso, sí. Oso. Entonces el anti-ártico, el anti-oso es la Antártida. Pero está concebido de una forma que las personas hablan sin problema con Antártida o Antártica. Y cuando decimos oso y anti-oso, nos referimos a un polo y el otro polo. Así es. Entonces, Ártico supuestamente es oso. Y el anti-ártico... Debería ser Antártico... Lo contrario al... Al oso, o sea, aquel que está en el otro lado de él. O sea, y esto de la Antártida, ¿a alguien se le ocurre ponerle la D por ahí o cómo fue? Fueron las derivaciones lingüísticas que con el tiempo se fueron adaptando a la forma de hablar de cada quien. Y es, por ejemplo, en el idioma anglosajón normalmente es Antártica o Antártic. Y de ahí viene la denominación que muchas veces se adaptó al Antártico. Pero en realidad las dos formas están correctamente pronunciadas y muchos documentos recogen las dos acepciones que tiene la palabra. Qué interesante. Oye, hablando de muchos documentos y conocimiento, es impresionante. Aquí hay como unas 20.000 páginas del currículum de Humberto Gómez. Estuviste justamente como jefe de la sexta expedición ecuatoriana a la Antártida en el verano austral de 1995. Pero aparte de eso, también hay otras cosas que se han hecho en la isla, ahí me sale la parte de Oxford, en la isla Greenwich, o sea, Greenwich, en Shetland del Sur se llama. O sea, ¿qué hay? ¿Diferentes espacios? ¿Cómo se divide? ¿Es como irse a un archipiélago? Es en realidad, partiendo del Tratado Antártico, que como lo dijo Juan Carlos, dio unas reglas generales a partir de una visión muy concreta que se generó en el año internacional geofísico. Y a partir de 1957 a 1958, el mundo prácticamente se suspendió y se dedicó a la investigación de las ciencias de la Tierra y especialmente en todo lo que implicaba la Antártida. Más de 30.000 científicos participaron en ese proceso. Y fue muy interesante porque comenzaron a experimentarse con tecnologías que en esa época eran de vanguardia. Hoy en día lo son en el sentido de su evolución, por supuesto. A partir de ahí, se estableció que a partir del paralelo 60 sur, comenzaría esta suerte de espacio dedicado a la Antártida. Entonces, todo lo que está al sur, a partir del 60 grado sur, corresponde a la Antártida. Dentro de ella está en la Shetland del Sur. En la Shetland del Sur está la isla Gwynish, en donde nosotros compartimos espacio de gestión con Chile. Nosotros nos encontramos hacia la parte noroccidental. Está la estación Pedro Vicente Maldonado. Pero también tenemos un refugio que se llama República del Ecuador en la isla Rey Jorge. Es interesante esto porque demuestra un concepto que el momento que se firmó el Tratado Antártico quiso prevalecer ante la humanidad, que es la solidaridad, la paz, la investigación, el conocimiento por un bienestar del mundo. Entonces, lo interesante de este primer elemento que perteneció a la iniciativa ecuatoriana, que es el refugio en la isla Rey Jorge, tú vas ahí, tienes muchos elementos para tu supervivencia. Si te cogió un mal tiempo, ya en la Antártida puedes tener en cinco minutos un cambio tan drástico que realmente te expones si no la conoces, si no estás entrenado. A morir congelado. Y de hecho ha pasado muy graves accidentes en ese sentido. Encuentras un refugio, tú entras en él, tomas lo que necesitas, hay colchas, hay lámparas, hay comida, y te proteges y salvas tu vida. O pasas el momento crítico que tienes. Pero tienes la obligación de volver y dejar de nuevo lo que has tomado. Claro, qué interesante. Es más o menos como un área de emergencia dentro del caminito este que es pura nieve, nieve, nieve. Es un área compartida y libre de todo egoísmo, porque al final regresas. Porque eso está para el que necesite supervivir. En cambio, nuestra estación Pedro Vicente Maldonado es en donde hacemos nuestro día a día, si cabe el término, cumpliendo con nuestro proceso de posicionamiento geopolítico, y eso no, político, que el Estado cotidiano nos ha conferido como responsabilidad principal y la Armada se encarga de hacerlo. Humberto, tú en el 2002 al 2001 fuiste el jefe de la División de Liderazgo y el Centro de Cómputo y Deportes Náuticos, y eso me trae a una pregunta. Seguramente hay algunos ecuatorianos que dicen, yo quiero ir, ya sea que sean deportistas o que no sean deportistas. ¿Puede ir un civil o cómo es el pedir permiso o simplemente no se puede o tienen que meterse a la Armada y después que se metan a la Armada? ¿Cómo es? Puede hacerlo. El tema es presentar un proyecto que sea afín a varias de las líneas de investigación que tiene el Instituto Antártico Ecuatoriano, que son también producto de un análisis que la Armada establece como parte de esa gran misión que es el posicionamiento geopolítico y zanopolítico. Entonces, han habido niños que han ido allá, producto de, por ejemplo, concursos sobre conciencia marítima. ¡Ay, qué interesante! Sí, y dentro de la conciencia marítima ecuatoriana está justamente la concepción de que la Antártida es un elemento sustantivo para su futuro y desarrollo. Entonces, ganan un concurso y los niños van allá. Ahora, no es la experiencia única para Ecuador. En otros países llevan, no un niño, llevan varios niños. Varios. ¡Qué interesante! Bueno, de esto y mucho más vamos a continuar conversando, pero es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos, vamos a seguir hablando de la Antártida Antártica o algo por el estilo. ¡Suscríbete al canal! Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre el Instituto Antártico Ecuatoriano. Para eso tenemos a dos invitados. El Capitán de Navío de Estado Mayor, Humberto Gómez Proaño, que es el Director General de Intereses Marítimos. Y también está con nosotros el Capitán de Fragata de Estado Mayor, Juan Carlos Tapia, que es el Director de esto que se llama el Instituto Antártico Ecuatoriano. El Instituto Antártico Ecuatoriano. A ver, cuando alguien piensa, bueno, primero que nada, bienvenidos, qué lindo que Ecuador entero vaya a conocer sobre, debo suponer, sobre pingüinitos, osos polares y demás, o qué no más podemos encontrar en la Antártica. No, básicamente, muchas gracias Karina por la invitación. En la Antártica encontramos variedad de fauna y de flora, pero excepto los osos polares. Los osos polares no son de la Antártica. Mira qué interesante. No, son solo del Ártico. Del Ártico. Bueno, cuando la gente piensa en Ecuador, especialmente si hablamos de turistas, pensar en Ecuador es pensar en que nos estamos muriendo de calor, y ya es una sorpresa saber que tenemos los Andes, que tenemos el Chimborazo, que podemos morirnos de frío, que podemos escalar montañas, pero lo que incluso los ecuatorianos creo que no sabemos es que tenemos un pedacito, ¿cierto?, en el Polo Sur. Así es. Tenemos un, no le llamaría territorio, porque de acuerdo a las disposiciones del Tratado Antártico, no tenemos soberanía, ningún país tiene jurisdicción ni soberanía, pero sí tenemos presencia de una estación científica y un refugio que tenemos en el territorio Antártico, específicamente en la Península Antártica, se encuentran ubicados estos dos pedacitos, como tú lo dijiste, de suelo ecuatoriano en el continente Antártico. Qué interesante, Humberto, hablando de jurisdicciones, el Instituto Nacional Antártico Ecuatoriano, el INAE, ¿entra dentro de esta dirección que tú diriges? Sí, el Instituto Antártico Ecuatoriano es parte de los intereses marítimos nacionales, y está justamente en nuestro gran sector que tiene la Armada bajo su control y gestión. Lo interesante de esto es que muchas gentes, como tú mencionaste, muchas personas, observan un Ecuador ahora más marítimo que antes, pero también es un Ecuador trascendente hacia la historia futura, que es justamente la Antártida. Es una suerte de crédito que tienes con la naturaleza, tu compromiso actual es hacer presencia geopolítica y ocenopolítica, es visualizar las posibles capacidades que tengamos de aquí a unos tres décadas en el tiempo, y sobre esas, desarrollar capacidades de talento humano, de tecnología, de conocimiento respecto a lo que implica la Antártida en el contexto de la supervivencia y desarrollo del Estado. ¿Qué te iba a decir de supervivencia? Tuve la oportunidad de estar hace un tiempito en el sur de Chile, a menos 10 grados de temperatura, y la verdad es que estaba con suéter, suétercito, guante, guantecito y todo lo demás. ¿A cuánto baja la temperatura en la Antártida? La temperatura promedio durante las estaciones de verano, la permanencia en donde estábamos nosotros se llama la época veraniega, o sea, vamos en el verano antártico, no estamos en el invierno, prácticamente el sol está a las 24 horas, y la temperatura promedio en un día soleado puede ser de, justamente lo que tú dices, menos 10 grados centígrados, menos 15, pero... Que mientras estás despierto no hay problema, el problema es cuando te vas a dormir, al menos ese es mi problema, me congelo. Claro, no, y sobre todo es cuando hacen viento, la sensación térmica, que es lo que tu cuerpo siente, es lo que tú, realmente el frío que sientes, entonces puede estar en menos 10 grados centígrados, pero hay un sol radiante y tú estás con la ropa que estás en este momento y no sientes frío, El momento es que comienza el viento y ahí la sensación térmica de tu cuerpo comienza a sentir el frío y realmente es cuando se complica la cosa, porque ese viento viene acompañado de una tormenta y como la Antártida es así, impredecible, puede ser que en ese momento se desate una tormenta. Entonces, prácticamente las medidas de seguridad son extremas allá, todo el mundo conoce cuáles son las condiciones climáticas que vamos a tener para las 24 horas, inclusive para las 72 horas, para saber cuál es el pronóstico que nos esperamos para realizar las actividades tanto científicas o tanto de mantenimiento, de operación de la estación propiamente. Interesantísimo, o sea que cuando hace que qué bestia, qué calor, es menos de 15 grados centígrados por ahí. Así es. ¿Y cuándo hace frío? Me hace frío mucho más, unos 30. Imagínate, qué impresionante. Ahora, Ecuador, ¿desde cuándo tiene un espacio o tiene la bandera de Ecuador enarbolada en el Pueblo Sur? Bien, realmente los derechos, si hablamos de las proclamaciones, de los derechos, parte desde 1956, con el coronel del ejército ecuatoriano, Marco Bustamante, que fue el que prácticamente dio una declaración de que al Ecuador le corresponde un pedazo del territorio antártico en base a una teoría que se llama la teoría de la defrontación. Entonces, prácticamente ahí comienzan los pasos o los hechos históricos. En 1967 fue la declaración ya oficial de los derechos del Ecuador en la Antártida por parte de la Asamblea Nacional en esa época. En el año 1984, un grupo de señores oficiales de la Marina participaron en una expedición chilena a la Antártida y prácticamente ahí comienzan los pasos del Ecuador en el continente antártico, porque de ahí nace la idea de formar aquí en el Ecuador una secretaría que se encargue del seguimiento para que el Ecuador pueda acceder a este Tratado Antártico. Recordemos que el Tratado Antártico se firmó el 1 de diciembre de 1959, con inicialmente eran 12 países que formaron parte de este tratado. Entonces, el Ecuador vio que necesitábamos estar ahí, hacer presencia, y se le encargó a la Armada del Ecuador para que lidere este proyecto, y es que a partir de ese año la Armada del Ecuador, con los oficiales que estuvieron en su debido momento, fueron los pioneros y los líderes que mantuvieron la presencia del Ecuador en la Antártida. Interesantísimo. ¿Sabes, Juan Carlos? Tuve la oportunidad de visitar una exhibición que hizo justamente el Instituto Nacional Antártico Ecuatoriano en el MAC como parte de las celebraciones de cuando vinieron los veleros en junio y julio del 2018. Esto de aquí es una de las calcomonías que me dieron por ahí. Es interesante, acá dice algo así como presencia del Ecuador en la Antártida desde 1987, no sé si por allá nos puedan enfocar, y en esta otra dice Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. El lugar donde se llega se llama la Estación Pedro Vicente Maldonado. Sí, en el año 1987, como tú lo manifiestas, fue la primera expedición ecuatoriana que salió en el buque Orión. Ese es realmente el punto de partida porque ya fue personal, fueron equipos, fueron un buque de nosotros a hacer presencia en esos mares. Y en enero de 1988 se puso el refugio República del Ecuador, que se encuentra en la isla Rey Jorge, en Punta Génique. Entonces, por eso es que tú ves ahí, en 1987 ya tenemos 30 años de tener presencia en el Ecuador en Antártida. Sí, interesantísimo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Juan Carlos Inverto, pues es tiempo de nuestra primera pausa. Los invito a ustedes que nos acompañan desde sus casas y desde sus trabajos, que continúen en sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, estamos conversando sobre el Instituto Nacional de Antártico Ecuatoriano. Gracias por ver el video.